Buenos días. Pues, para avisarles con muchísimo gusto que nuestro operativo predial 2013 cumplió las expectativas y las metas que se ha establecido en la Administración, un reconocimiento a todos los contribuyentes de este impuesto que cumplieron y cumplieron a tiempo con su obligación. Nuestra meta de recaudación para el operativo, que es durante los meses de enero y febrero, la fijamos en 369 millones de pesos. Al corte del día de ayer, nuestro ingreso real fue de 372 millones, es decir, un cumplimiento de la meta en un 101%. También, tomando esto en el contexto de la ley de ingresos para este año, nuestra meta anual de recaudación para el predial es de 450 millones. Esto significa que lo recaudado en enero y febrero, pues, ya es un 83% de la meta anual. El número de contribuyentes que acudieron a pagar a tiempo son 189.097. Nuestro padrón catastral es de 482.000 cuentas. Y, pues, ya en los próximos meses estaremos atentos a requerir a los contribuyentes que no cumplieron a tiempo.